¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Pagani Utopia que fue casado precisamente en la fábrica de la marca Pagani y rinde honores al Sonda Quinche y bueno, será una nueva versión limitada o un ejemplar único personalizado. Bueno, los amantes de uno de los modelos Sonda más icónicos va a estar babeando con esta reinterpretación sobre la Utopia que fue captado en vídeo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el Pagani Sonda se transformó incluso luego de su llegada de dos sucesores en uno de aquellos íconos atemporales y bueno, y sin duda dentro de la larguísima colección de versiones que recibió el Pagani Sonda 5, este último es uno de los más recordados y bueno, nacido como una versión especial dentro de la serie 760 con tan solo 5 ejemplares como su propio nombre lo señala, más concretamente 5 con la variante Coupé y 5 en la versión Roster, su precio también era completamente vértigo con una cifra de 1,3 millones de euros que a finales de la primera década de estos años 2000, donde alcanzar las siete cifras no era bastante común como ahora, eran una completa barbaridad y bueno, pero seguramente fue ese acabado bastante icónico que combinaba el carbón oscuro de su capó y los faldones combinados con franjas con color rojo y una carrocería blanca, lo que todavía hoy lo hace fácilmente distinguible entre la larga variedad de las variantes de la marca Pagani, bueno, lamentablemente el tiempo del Sonda hace mucho tiempo que ya se detuvo, pero en este pleno año 2023 con el nuevo Pagani Utopía tomando ya el protagonismo de esta marca automotriz, de esta exclusiva marca automotriz italiana creada precisamente por el legendario diseñador y empresario argentino Horacio Pagani, se ha encontrado con un ejemplar que trae buenos recuerdos precisamente de aquel modelo Sonda Quinche, casado en vídeo saliendo del mismo cuartel central de la marca Pagani, o sea en Italia y bueno, ha sido en una de sus habituales salidas de exploración cuando el famoso youtuber Barricks, del cual yo tengo suscripciones en mi canal de YouTube, en este caso acercándose a la planta principal de Pagani en San Cesario, ha podido ver algunos coches probándose por la zona, entre ellos este precioso Pagani Utopía, con el mismo acabado de aquellos modelos Sonda Quinche, junto a otros ejemplares de este modelo, incluso un Guaira y otros coches deportivos de otras firmas automotrices como un Lamborghini Huracán Performance, o un Porsche 911 GT3, o un Porsche, otro modelo Porsche, el 718 Spyder, o un BMW M2 Competition, y bueno, sin embargo este curioso modelo Utopía, del que se lleva el protagonismo del vídeo, que está junta a esta nota noticiosa, como en el caso del modelo Sonda, se encuentra un capó, splitter, paneles laterales para choques, o para golpes, como quieran decirle posterior, y el techo completo y parte de su alrededor, acabados en desnuda fibra de carbono brillante, mientras que el resto de la carrocería posee color blanco, la seña de identidad definitiva llega con la fina franja de color rojo en el centro, que nace desde el mismo splitter frontal, y recorre todo este coche, pasando por el capó, el techo y hasta el difusor, falta asociar una sobredimensionada toma de aire sobre el techo, como la del modelo original, y bueno, alguien se preguntará, ¿es esto el anuncio no oficial de un futuro Pagani Utopía 5? Hasta el momento, nada apunta a esto, podría tratarse simplemente de un ejemplar personalizado para un cliente con el estilo de este famoso modelo, pero poco, pero poco más, en todo caso, se tiene que reconocer que le sienta bastante bien a este nuevo hipercoche de Pagani, la verdad en cuestión, bueno, llega a superar a la obra original de Horacio Pagani, bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, ¡Chao! ¡Gracias!